Bienvenidos a la LEA del Minuto, yo soy Mai Sunshine y hoy te voy a contar todo lo acontecido esta sexta semana de clausura. Solo falta una jornada y ya hay algunos equipos que están clasificados a la siguiente fase. Movistar R7, Estral y Six Karma siguen pisando fuerte, mientras que Online e Izurus aún les queda una instancia más, algo que ya no tiene Leviathan. Esta semana te recomiendo ver el juego entre Six Karma e Infinity, en el cual Warangelo hizo un excelente trabajo reemplazando a Cody en el carrín central. Muchas emociones, robos y excelentes jugadas hicieron que ambos equipos dieran la talla para dar un buen partido. Movistar R7 con 16 puntos, Estral con 14 y Six Karma con 13 clasifican a la llave superior, seguidos de Infinity y Ace con 9. Más abajo tenemos a Izurus y All Knights, quienes disputarán el último cupo, mientras que Leviathan es el primer equipo eliminado sin puntos. Yo soy Mai Sunshine. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Otra vez rodando ante el protagonismo? ¿Otra vez rodando ante la Holocaust everybody? ¿Otra vez rodando ante اورasiados? ¿Otra vez rodando ante el45? ¿Ótra vez rodando ante el pacifero, Colar contigo,ặng bien y se необходим.